Mi vida es un shootout, es la frase que ha utilizado en varias entrevistas Nicolás Barrone para describir lo que ha sido su carrera deportiva. Hoy en Grande Premio vamos a hablar de sus posibilidades de continuar su carrera en la clase hipercar del WEC y en la Indycar. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y hoy vamos a hablar de Nicolás Barrone, el piloto argentino de 23 años que tiene contrato con Corvette, la marca de General Motors, para competir en la temporada 2024 de la clase GTD del IMSA. Aunque ya sabemos que este programa no se va a cumplir debido a que el empresario canadiense Anthony Mantella decidió retirar el coche del campeonato y ponerlo a la venta. De esta manera Nicolás se había quedado sin butaca para el resto de la temporada, aunque apareció una prueba que gracias a Miquel Rinaldi, para quien compitió en su momento en la Alemán's Cup toda la temporada 2021 y en la que logró un podio y peleó el campeonato de esa categoría Camino al Mundial de Resistencia de Autos del MP3 junto al piloto alemán Alexander Machul, logró hacerse de la butaca en un Ferrari del equipo AF Corse para terminar la temporada en la Europa Alemán Series, además de la gran posibilidad que tuvo de competir en las 24 horas de Nürburgring, con el Ferrari del equipo Fricadelli Racing de Klaus Avelen, que había ganado la carrera en 2023 y marcó el récord de vuelta en la edición 2024, que estuvo interrumpida, como recordarán, por cuestiones climáticas, aunque no es nuevo. Barrone en Europa, ya que comenzó su carrera en 2018 en la BDB francesa, en una categoría de monoplazas que no era del primer orden allí en el viejo continente, pero logró concitar el interés del equipo Hill Speed para la temporada 2019 del actual GB3 Championship de la Fórmula 3 británica. Tras haberse hecho con el campeonato aquella temporada, luego de competir en Argentina, tanto en karting como en Fórmula Renault, pudo ganar una carrera en el Spa-Francorchamps en 2019, pero la temporada se interrumpió y ya en la pandemia en 2020, no pudo darse tampoco la continuidad deseada con el equipo Chris Dietman Racing. A pesar de eso, todo cambió. Él dice que su vida es un shootout porque siempre ha tenido que ganarse las chances de competición dando una vuelta rápida en según qué auto y en según qué circuitos lo ha hecho. Y justamente con el equipo Rinaldi Racing reempezó su campaña deportiva, por así decirlo, cuando probó un auto de este equipo y le dieron la chance de participar en la clase del MP3 de la mencionada ya Le Mans Cup Camino, a lo que fue finalmente su debut en el WEC en 2023, tras haber participado por primera vez de las 24 horas de Le Mans de la temporada 2022. También hizo la pole en su estreno en el MP3 en el IMSA con el equipo Fast MD Racing en las 6 horas de Watkins Land de ese año. Tanto mostrarse en Estados Unidos como en Europa les permitió hacer temporadas completas en la clase del MP3 en el campeonato de resistencia, ganando las 24 horas de Daytona en la clase del MP3 y ganando en Le Mans en la clase GTM junto a Ben Keating y a Nicky Katzburg. Recordemos que compitió con Corvette en el último año de los GTI del año pasado, en la temporada despedida de esta clase de autos reemplazados en 2024 por los MP3. En una prueba, precisamente, Barrone se ganó ese lugar porque el equipo necesitaba un piloto silver, cuestión que Barrone cumplía a la perfección. Y después de todas estas situaciones de competir en Nürburgring, de haber vuelto a Le Mans en un LMP2 con Efe Corsi, haber ganado en la subdivisión Pro-Am junto a Ben Marnicoot y François Perrodois, un histórico de las carreras de resistencia y de continuar con el programa de ILMES hasta fin de año y hacer algunas carreras sueltas, como fue el caso del Norshla y del Infierno Verde en su debut. Además, logrando, como dijimos, el récord de vuelta en la carrera, se han abierto posibilidades para competir en la Indicar. Barrone indicó en charla con Razer y con distintos medios que tiene hasta tres equipos con posibilidades de subirse en 2025. Tenemos que tener en cuenta que es muy difícil porque también se ha señalado que los equipos están buscando el presupuesto que algunos pilotos, incluso de los que pueden llegar a venir de formulados como Seymour OVNI, estén dispuestos a aportar. Más allá de que el capital, en este caso extranjero, pueda apoyar las posibilidades de Barrone en Indicar, sabemos que es complicado. Tiene contrato con General Motors hasta final de 2024 y para 2025 tiene absolutamente las propuestas sobre la mesa. También ha comentado Graham Goodwin, periodista especializado en canales de resistencia y además, dato no menor, que forma parte de la transmisión del WEC en cada ronda, ha dicho que Barrone está siendo observado y considerado por distintos fabricantes de cara a 2025. Está claro que se ha ganado todo en base a su talento, con el escasísimo apoyo que ha logrado conseguir, ya no solo desde Argentina, sino también en cada posibilidad que se ha ganado de conseguir en el extranjero, ya sea mismo por Miquel Rinaldi, en su momento con el Ferrari hace dos años en GTE, en la Europea Alemán Series, de la mano de Pierre Eretz, también en la Asia Alemán el año pasado con el equipo Rinaldi Racing, también en el MP3, en este caso en la Asia Alemán. Está claro que se ha ido ganando los resultados poco a poco y el interés que ha generado, sobre todo las declaraciones del dueño de Dragon Speed, de Elton Julian, de que es un piloto muy talentoso y de que tiene que estar en IndyCar, ha concitado el interés renovado por volver a tener un piloto en IndyCar, como fue el caso hasta hace poco tiempo, de Agustín Canapino. Sabemos que Barrone tiene el talento y sabemos lo que ha demostrado y lo que puede llegar a andar más adelante, solo falta ver para qué lado va a rompear, si para la IndyCar, si vuelve a los monopostos. Recordemos que no compite en monopostos desde 2020, el año de la pandemia, y que un posible salto a Hipercar también está sobre la mesa. ¿Será IndyCar? ¿Será el Mundial de Resistencia? Veremos si quienes toman las decisiones valoran el talento del piloto argentino de 23 años, que no deja de sorprender en cada salida a pista, y se ha ganado el respeto de muchos periodistas, colegas y también empresarios ligados al automóvilismo, de jefes de equipo, de dueños de equipo, de fabricantes, y también, por supuesto, de los muchos fans que tienen no solamente en la Argentina, sino también en el extranjero. Hasta aquí un nuevo video de Grandes Premios en Español. Mi nombre es Esteban García y te pido, por favor, que te suscribas al canal de YouTube de Grandes Premios en Español para que nuestro proyecto siga creciendo. Y te vas a enterar, por supuesto, a dónde va a ir Nicolás Barrone en 2025 en nuestro medio. Nos despedimos hasta el próximo video. Chau. ¡Suscríbete al canal!